Espera, hace esto, que yo quiero hacer esto. Quisiera hacer la foto así, pero así. Así, pero... Así, así, pero... No, te tenés que contrapear. O sea, una más alante de la otra. Una pequeñita, una pequeñita. Mierda. Vale, gracias. Ok, gracias. Espera, espera. Así. No, no me gusta. Natalia, míreme un poquito... No, no tanto, un poquito más.